Acá, venos aquí. Vamos a arrancar... ¡Voleadora! Estábamos... estábamos... ...soni un... ...soni un... ...soni un plató. Fue así. Y nos acordamos de la cantidad de veces que vinieron unos... ...como... ...¿qué es lo que más se llama? El gaucho argentino. Con voleadora. Era muy fob el show de esa gente. ¡Chaca, chaca, chá! Con un bombo. ¡Hey! ¡Hey! Y después, ¡dale, voleadora en el piso! ¡Chá, chá, chá! Y le pegaban como con el taco de helado. ¡Chá, chá! ¡Hey! 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 Y después, ¡jo! Y te miraban así y era de una lata. Ya, esto le voy a hacer a una... ¡Ay, Marino! ¡Uy! Es un recuerdo. Vamos a revisar. ¡Uy, uy! ¡Muestra nada del parque de lauca! Cuidado. No los mini feos. No los mini feos. ¡Muestra nada! Mejor ni mirar. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está haciendo esto? Está quedando como... ¡Ay, cuidado! Están mostrando toda... ...toda su destreza. A ver. Corta un poquito más para acá. Un levemente para acá. Ahí. Deja tocarle la oreja. ¡Oh, no! ¡No lo hagas ahí! ¡Oh! No, así es el detalle nomás. Es el chiste. Ya. Vamos, vamos para acá. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¿Qué es lo que hizo? ¡Ah, aquí está! ¡Cuatro! ¡Mira esto! ¡Bájate un poco! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ugh! Vuelve Guardianes de la Bahía a un canal amigo. Pero es muy loco esto porque todo el mundo cuando lo llevo... ¿Y esta es la teleserie del tres? Bueno, eh, bueno. Puede ser, ¿no? Porque ese igual a Vasco Mulián, mira. Esa, esa ya es como la... Es como Daniela. Es como La Verino. La Verino. Daniela Campos. No, tengo como Cerro Alegre, Guardianes de la Bahía. Demá, demá. ¿O no? Este, pellejo. Bueno, sigamos para allá. Ok, vamos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay! ¡Yesss! 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 Acá está Pamelita. Bueno, yo estuve... Yo estuve... Estuve amigo de Pamelita. Amigo de Pamelita. Oye, pero ¿viste cómo se la jugó? Mira, ¿qué dices? Yo debí haber sido de mis chiles. Ah, sí, dale. Mira. Oye, pero ¿se fue con Manolo Neira a España? ¿O se va a ir? ¿Cuántas minas se ha llevado Manolo Neira ya...? No, es verdad. Pero... No sé. Estuvo con la animadora de Electra Joven. Co-animadora, ¿te acordás? Ah, es verdad que eres por lo que... ¿Cómo se llamaba ella? No me acuerdo. ¿Y ahora también? Alguna. Y ahora ella se va a casar con un multimillonario español. Ah, no. Seguí la pista. Yo, mi día lo oí en la cuarta, en el diario amigo. Y después... Bueno, aquí está... Oye, pero está claro que los futbolistas tienen ciertos atractivos para las mujeres, ¿eh? Claro, yo me voy a apoyar acá. No alcanzo a apoyarme. Voy a apoyar a ir bien. Oye, aquí está lo del paro de los... Cualquier humo. Sí. Ya. Vamos caminando para allá porque ahora como hicimos... O está para abajo. Está para abajo, ¿no? O para allá. No, para allá. Más para allá, más para allá. No, para abajo. ¿Para abajo? Para abajo, para abajo. ¡Uy! ¿Por qué uno quiere saber también? ¡Ay! Cómo son las mujeres por dentro. Sí, tenemos la parte cultural del problema. ¡Eh! Mira. Así son las mujeres por dentro. Ya. ¿Qué hace? Este es un corte que hicieron en un cadáver de una mujer así. Nos fueron segmentando como en un centímetro. Ya. Y un láser cortó así. Ya. ¿Y qué tiene por aquí? Explícame. No, pues. Este, por loco. Este es el que se cortó. Este es el que cortaron. ¿Te fijas ahí? Mira, cochiná. Mira, mira, cochiná. Mira ahí, ¿qué es? ¿Quién sabe? ¿Y por qué tiene unas cosas para afuera acá? Eso es como los brazos, pero como era el corte de este lado, después hay un lado donde se ve el brazo interno. Ah. Esa es como función externa. Y acá, este es un dibujo donde sale como las cosas que tienen adentro las mujeres. Ya, mira qué curioso. Vamos cambiando ahora. Vamos para acá. ¿Dónde? Desaparecete ahí. ¿Dónde está ahí? Sí, porque acá tenemos que ir a ver los titulares. Pero hay que sacar esta cuestión porque corremos la paella. Y el público nos aplaude. Ahí está. Venga, yo lo saco. Acá están los diarios. Qué cochinal. Era de allá. Dejémoslo aquí, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? ¡Leo! Llegate esta cosita, por favor, Negrito. ¿Y dónde es que viste tarjeta? ¡Oh, desastre! Espérame. Ya, todo bien. Ya, ¿qué tal todo? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Viste el humo del incendio este famoso, no? Bueno, el incendio de pizarreños. Es una cosa bastante dura. ¿Pero lo viste? No, no canse de verlo. Aunque me dijeron que había sido... ¿Mucha gente se acordó de este incendio que hubo en Los Espejos, creo que fue? Sí, en los canales, las noticias también. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Como Trulli Nolan. Pero no era Trulli Nolan. Pura cosa química. Bueno, veamos.